Carolina Jaume deja en contacto Que el día de ayer nuestra compañera Carolina Jaume Comunicó su decisión de desvincularse temporalmente del programa en contacto ¿Será como dicen momentáneo? ¿O hay algo más detrás de todo esto? ¡Empecemos! Mi gente linda, hoy viernes anunciaron En contacto que Carolina Jaume saldría momentáneamente del programa Pero este fue el comunicado oficial De En Contacto Comentamos que el día de ayer nuestra compañera Carolina Jaume Comunicó su decisión de desvincularse temporalmente del programa en contacto Por motivos personales Los cuales por respeto a su privacidad Se manejarán en absoluta reserva Desde Coavisa respetamos esta decisión Y deseamos lo mejor para nuestra querida amiga Carolina Dejando abiertas las puertas siempre en nuestro canal Y más aún de esa familia que es su familia en contacto Para darle siempre la mano en cualquier momento de su vida El problema es ese Es que tiene demasiados conflictos internos, privados Que no la dejan estar estable emocionalmente Y eso hace que se busque y busque problemas Peleándose con amigas inclusive Faltando de respeto a otras mujeres que han pasado O están pasando por lo mismo que supuestamente ella pasó Saben que el tema de volarse de los cachos De volarse a otras mujeres Se ha vuelto típico en Carolina Jaume Y el tema con su ex esposo Ya sea verdad lo que él dijo Sobre las pensiones que sí pasaba O lo que ella dice Que en realidad no le pasó nada Tiene que solucionarlo Y centrarse ella Para que pueda trabajar correctamente Y es en contacto o donde sea Ya sea para reír Sea para llorar O sea para desahogar Ella sabe que cuenta no solamente con cinco compañeros Sino con todo un equipo humano que está tras cámaras Y que está velando por su seguridad mental Afectiva y psicológica Un beso para Carolina Sabe que cuenta con nosotros Y eso es lo que verdaderamente ocurrió Basta de especulaciones Basta de buscar la manera de dañar a este equipo Que va sanando poco a poco Y que les abren las puertas Y que respeta la decisión de cada uno de sus compañeros Cuando nos solicitan un stop en su carrera No se trata de dañarlos a ellos Realmente ustedes saben que en ningún momento Los quieren dañar Solo quieren que vuelvan a ser el en contacto de Andres Es lo que la mayor parte del público ha dicho Y no significa que salgan ellos Sino que le den énfasis a las otras secciones del programa que hará A la gente le gusta Inclusive los pequeños realities que arman ahí Saber el momento ideal en el que se debe dar un paso al costado Y creo que es lo que ha hecho en este momento Mi querida amiga Carolina Jaume A quien le mando un fuerte abrazo Y de alguna manera reafirmar todo lo que has dicho Gaby Que tiene peso y es real Y que además es como un comunicado oficial De parte de toda esta empresa De toda esta familia Ecoavisa Como le dijiste las puertas ahí serán abiertas siempre Pero cuando ya lo necesite Y como compañeros los amigos que pudimos ser en este tiempo En mi caso De pronto un poco corto Ayer ya me comuniqué con mi querida Carolina Jaume Mencionándole que nosotros estamos acá A la distancia de una llamada Y lo que mencionamos incluso también la semana pasada Con Carolina Jaume es exactamente igual Nosotros como compañeros y como amigos Estamos siempre allí para respaldarlas Y hoy estamos para respetar Y es que es lo mejor para el programa y para Carolina Esperemos que el tiempo lo tome Carolina realmente Para centrarse Para mejorar Para sanar en muchos aspectos De su vida y poner en orden El aspecto legal Con su ex esposo y su hijo Y que muchas veces tenemos que dar tres pasos hacia atrás Para ver de una mejor manera Lo que está pasando Y saber actuar en el preciso momento Yo creo que es de sabios también Saber en qué momento retirarse Para volver con un corazón y una mente sana Al final de cuentas Esta familia siempre va a tener los brazos abiertos para ella Pero vale también reflexionar Desde nuestra pantalla El teléfono O desde el televisor ¿Por qué no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Para ayudar a otra persona Para quizás Hundirla más En algo que realmente no sabemos Virginia inclusive mencionó el tema Que es un iceberg Que solo vemos la punta del tema Del problema Y es verdad El problema no es ese Que nos queremos meter en la vida de Carolina Jaume Sino que ella misma Desde que tuvo el problema Comenzó a exponer todo lo que le pasaba Comenzó a llorar A quejarse Donde no debía Y con quienes no debían Porque en la televisión En las pantallas No es el lugar Donde va a solucionar sus problemas Donde va a encontrar paz interior Donde va a poder sanar No, no es ahí Para eso hay profesionales Para eso hay familia Amigos Pero esperemos Que realmente sane Mejore Por ella Esa es mi opinión Pero yo quiero conocer la tuya Así que déjala aquí abajo En los comentarios Y conmigo nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video